Música Padre Dios en el nombre de Jesús Tú hablaste con tu siervo el patriarca Abraham Y dijiste En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra Padre mira ahora a tu siervo Abraham Y glorificate en tu promesa Padre que estos descendientes de Abraham También gentiles Señor Vengan al pacto como el olivo silvestre A ser plantados en el olivo natural Para que tu gloria, tu amor, tu gracia Sean sellados en el tiempo de salvación que nos has dado Bendecimos a la nación y al pueblo de Israel Bendecimos Señor a todos los judíos que están dispersos en toda la tierra Porque son tu pueblo Porque son tu pacto Porque son los engendrados y los nacidos de tu gloria Como nos has dado el mismo tiempo de gracia a nosotros los gentiles Por Juan capítulo 1 versículo 13 No somos engendrados de hombre, de carne Ni de la tierra Sino de Dios en el espíritu Bendito sea tu nombre Señor En el nombre precioso de Jesús Por tanto amor, por tanta gracia, por tanta fidelidad Así que sean todos mis hermanos, hermanas, consiervos En las naciones Todos los que están ahora Allí en una disposición de un corazón Para recibir algo del cielo Para recibir señales del cielo Para recibir amor del Padre Para recibir poder y gloria del Señor Sean bienvenidos Prepara tu corazón Prepara tu espíritu Y glorifiquemos al Señor Con nuestros testimonios Y el pueblo de Dios dice Amén Amén, aleluya Vamos a ir a las escrituras Libro de Lucas Del capítulo 22 Leemos como está escrito Lucas capítulo 22 El versículo 7 al 20 Llegó el día de los panes y levadura En el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua Y Jesús envió a Pedro y a Juan Diciendo Y preparando la pascua para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo He aquí al entrar en la ciudad O saldrá Le encuentro un hombre Que llevará un cántaro de agua Seguirle hasta la casa Donde entrare Y decir al padre de familia de esa casa El maestro te dice ¿Dónde está el aposento Que he de comer la pascua Con mis discípulos? Entonces Entonces Él Os mostrará Un gran aposento alto Ya dispuesto Preparada allí Y fueron pues Y hallaron Como les había dicho Y prepararon la pascua Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con él Los apóstoles Y les dijo ¿Cuánto he deseado comer Esta pascua Antes que padezca? Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Y habiendo tomado la copa Dios gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Hasta que el reino De Dios venga Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió diciendo Este es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto en memoria De mí De igual manera Después de que hubo senado Tomó la copa diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Y el pueblo de Dios dice Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Por favor Inclina tu rostro Y levanta este decreto Creyéndolo en tu corazón Para que lo recibas Sobre tu alma Y sobre tu espíritu En el nombre de Jesús Padre Dios Padre Dios Rey de toda gloria En el precioso nombre de Jesús Te damos acción de gracias Bendecimos tu nombre Porque somos en ti bendición Y en tu bendición Yo y mi casa Veremos salvación Padre En tu presencia estamos Y bajo los tiempos de tu gloria Habitamos Padre Dios Danos ahora La victoria Contra el mundo La carne Y las tinieblas Levántanos Ahora Con la mano de tu poder En la gloria de tu Hijo Jesucristo Padre Dios Necesito tomar de ti En el pacto de tu Hijo La gloria El poder La sabiduría El conocimiento Para caminar En tus caminos Yo te pido Con todo mi corazón Que nadie de mi casa Se pierda Que todos vengan A la salvación Porque hoy declaro Que el Espíritu Y la esposa Dicen Al esposo Ven Señor Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén Amén Aleluya Damos gloria al Señor Bien Hoy vamos a poner Un sello En estos tiempos Que el Señor Nos ha traído Iniciando El 2017 La Pascua de Dios Tomemos asiento Pueblo de Dios Porque el Señor Llama a su pueblo El Señor Llama a sus hijos A entrar En la Pascua De Dios Amén El primer principio Del modelo De la Pascua Conforme a lo que Hemos venido testificando Es que hay un propósito De Dios De sacar a su pueblo De una esclavitud De un dominio De un esclavizador Ese esclavizador Ese dominio Se llama el mundo Y el mundo Es representado Por el Dios de Israel En la primera alianza Bajo una sombra De una sustancia Que se llama Egipto 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 es prototipo Y figura Del mundo Que es el mundo El mundo es un sistema Y dentro del mundo La naturaleza humana Del sistema del mundo Que vamos a encontrar Vamos a encontrar Naciones Y pueblos Hombres Razas Y lenguas Pero vamos a encontrar Idolatría Vamos a encontrar Un pueblo Que no conoce El propósito Verdadero de Dios Para sus vidas Y sus familias Ese propósito De la verdad De Dios Para nuestras vidas Y nuestras familias Está solamente En el Dios De Israel Y no está En las religiones No está En lo humano No está En lo terrenal No está En la sabiduría En el intelecto De los hombres No está En la capacidad O en la habilidad Del hombre Para poder Establecer Una relación Una comunión Una experiencia Con Dios Entonces Como en el mundo Hay religiones Y nosotros Vamos a encontrar Que hay religiones En los cuales Ellos dicen Que Dios En los cuales Ellos dicen Que Dios Se les reveló Que un ángel Les apareció Que Dios Les ha hablado Y que les ha dado Una porción O que Dios Se les ha manifestado Y les ha entregado Un libro Bien La verdad Amados hermanos Esta es una obra De las tinieblas En la cual Las tinieblas Quiere venir A destruir Al pueblo A los hombres A los hombres A la nación De Dios Por medio De estos engaños A un Dios Dentro del pueblo De Israel Decía A su pueblo A su primogénito Que cuando Él entrara En una tierra Tuviera cuidado De no volverse A los dioses De ellos Esto lo habló Dios Una y otra vez Esto lo habló Adonai Una y otra vez Que tuvieran cuidado El pueblo De no practicar Conforme a otros dioses Repito A otros dioses Eso está en la escritura Ahora Que debemos entender Que esta misma naturaleza Es la que La iglesia de Jesucristo Está viviendo actualmente Nosotros tenemos Que tener mucho cuidado De adorar a otros dioses Lamentablemente Estos mensajes Son muy escasos En la iglesia de Cristo El ser humano Puede ser dioses De muchas formas Y de muchas maneras Puede hacer Del dinero Un Dios Puede hacer De una persona Un Dios Una persona Se puede constituir O llamarse Dios Lo vemos Entre los romanos Y lo vemos Entre otros pueblos Lo vemos Inclusive En Egipto En aquel tiempo Faraón Decía Que él es El hijo Del Dios Ra Entonces No es extraño Hermanos Que a través De la historia Aparezcan hombres Llamados O hacerse Llamar Dioses Y es más El mismo Dios En Jesucristo Nos ha hablado Por el Espíritu Santo Y dice la escritura Que tengamos cuidado Porque Podrán venir Falsos Cristos Y van a decir Mira aquí está El Cristo Mira acá está El Cristo Entonces No solamente El hombre Se levantará Contra Dios Estableciéndose Él como Dios En la tierra Pero La verdad es que Dios El verdadero Dios Nunca va a reinar Desde la tierra Él va a reinar Desde los cielos Ahora Dentro de todas Las religiones Y todas las Apariencias De Dios O de ángeles Que se puedan Presentar Entre los hombres Hay algo que Cuando uno Realmente Tiene un corazón Para el Dios Único Vivo Y verdadero El Espíritu Del Señor En Jesucristo Nos aparta Del engaño Nos aparta De la mentira Nos aparta De la maldad ¿Por qué? Porque cuando uno Lee la historia De ciertas religiones En las cuales Se apareció Un ángel Y entonces Se entregó Un libro Ese ángel Nunca dijo Yo soy el Dios De la creación Yo soy el Dios Desde el principio Yo soy el Dios De toda gloria Yo soy el Dios De todo poder En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Ningún hombre Puede decir Ningún hombre Puede decir Que el Dios Que el tiene Es un Dios Que es verdadero Si ese Dios Verdadero No se revela En propósito Y en destino Para la vida De los hombres Nosotros Debemos entender Y nosotros Debemos conocer En el nombre De Jesús Como verdaderamente Dios Desde el principio Se ha revelado Y se ha manifestado Entre los hombres Entonces Dios A través De los tiempos Ha venido Manifestando Diferentes Tiempos De gloria De manifestación De conocimiento La pregunta La pregunta Sería ¿Por qué? ¿Por qué Dios Hasta ahora No se ha detenido En manifestarse Como el Dios De la creación Como el Dios De la gloria Como el Dios Del poder Como el Dios De la salvación Es algo Que nosotros Debemos entender En el nombre De Jesús Es algo Que tú Tienes que entender En el nombre De Jesús Y la respuesta Es porque Mientras nosotros Estemos En esta tierra En esta tierra Hay un mover De tinieblas En esta tierra Hay un movimiento De tinieblas Por ejemplo La maldad Del hombre Ahora Es conforme A la ciencia Mas no es La maldad Del hombre Hace 300 años Y la maldad Del hombre Hace 300 años No era La misma maldad Del hombre Hace 1000 años Por ejemplo Para testificarlo La maldad Del hombre De la época De Noé No es la misma Maldad del hombre De la época De Sodoma Y Gomorra Y la maldad Del hombre De la época De Sodoma Y Gomorra No es la misma Maldad del hombre Conforme a esta época La palabra Dice que la maldad Se multiplicará La palabra Dice la maldad Se multiplicará Y se está multiplicando Porque se multiplica La maldad Porque la humanidad Está bajo el mover De un sistema Ese sistema Se llama El mundo Ese mundo Está en tinieblas Y en las tinieblas Los hombres Deciden Vivir más En la maldad Que en la justicia Es lo que usted Ha vivido Ha visto en su hogar En su matrimonio En su casa En su parentela Ahora usted puede entender Esta verdad espiritual Repito Tu amado hermano Tu amada hermana Estás viviendo en tu hogar Estás viviendo en tu familia Puedes ver en tu familia No necesitas ir muy lejos No necesitas ver las noticias No necesitas leer el periódico No necesitas meterte a CNN Solamente con ver a tu familia Después de este mensaje Tu vas a entender Que tu familia Está dentro de un sistema Dentro de un gobierno Bajo el dominio Repito Bajo el dominio De unas tinieblas Y en esas tinieblas Hay lo que Dios Por la escritura revela Pecado Maldición Y condenación Entonces Amado pueblo de Dios Dios Lo que hace cada día Cuando nosotros Venimos a su presencia Y por eso Debemos tener Mucho cuidado De nosotros No tener Con Dios Una relación De religión Que es una relación De religión Es escuchar un mensaje De un predicador Pero no entender Que tu vida Está bajo un sistema Hay cristianos Que pueden traer El sistema del mundo En sus vidas Venir a la congregación Escuchar el mensaje De labios Decir gloria a Dios Humanamente Meterse la mano Al bolsillo O a su billetera Y sacar unos billetes Y dar un diezmo Y salir con el mismo Sistema del mundo En el cual Mientras estemos En el sistema Del mundo Nunca vamos A conocer Al Dios verdadero Nunca vamos A conocer Al Dios verdadero Cuando tu vienes A la presencia Del Señor Cuando tu vienes Al santuario Del Señor No a la congregación Escúchame Por favor Porque aquí estamos En una congregación La pregunta Que yo me haría Estas tu en la presencia De Dios Es la pregunta Es la pregunta Que tendríamos Que hacernos Ahora No se trata De que tu digas Si yo estoy En la presencia De Dios Porque no sería verdad Porque para poder Tu estar En la presencia De Dios Tendrías que Desconectarte Aún de mi mismo Y meterte En la gloria Del Señor Que es lo que Aquí enseñamos Porque si tu no Aprendes Diariamente Cuando tu lo desees En el tiempo En que tu lo desees Y lo tienes Que desear Más Que las obras Del mundo Es Alejarte del mundo Como el Señor Te ha enseñado Apartarte del mundo Callar al mundo Y meterte Con el Señor La verdad Amados hermanos Muy pocos Creyentes Muy poquitos Creyentes Han aprendido Esto De pronto Uno lo ve Con mucha frecuencia Entre Algunos siervos De Dios Que han aprendido En la disciplina Espiritual Y vamos a entender Como nosotros Alcanzamos Esa gloria Del Señor Dije Voy a compartirles Como vamos a alcanzar Esa gloria Del Señor Amén Amén En el mensaje Anterior Te enseñé Que si tú Recibes del Señor La sabiduría Y el conocimiento Crees a la palabra Y entiendes Que cuando confiesas La palabra La confiesas En tres tiempos Primer tiempo La confiesas Creyéndola en tu corazón Declarándola con tu boca El segundo tiempo Es que lo que declares Con tu boca Creyéndolo en tu corazón Llegue a la presencia Del Padre Tercero Que lo que llega A la presencia del Padre También lo tiene que oír En las tinieblas Amén Tú tienes que entender Y sería bueno Amado hermano Ahora Bueno Hay muchos métodos En los cuales uno puede Traer una disciplina espiritual A su vida ¿De acuerdo? Y son solamente maneras De expresar Y de sentir La verdad Y es conforme a la Escritura La Escritura dice Que debajo de nosotros Está el Hades La palabra dice Que Jesucristo Descendió a las partes Más bajas de la tierra Entonces A las partes Más bajas de la tierra Entendemos que está El Hades Que están las tinieblas Que está el Seol Ahora La Escritura dice Que cuando Esteban Fue apedrado Él miró al tercer cielo Y vio a Jesús Levantarse de su trono Entonces Entendemos Que Jesucristo El Dios y Padre Todopoderoso El Rey de Gloria Está en el tercer cielo Y Satanás Está abajo En el infierno Entonces Sería bueno Si usted tiene esto En su mente espiritual De acuerdo Una mente renovada Y entonces Usted haga este Testimonio O haga esta práctica De justicia Usted diga Padre Dios No, no, no No repita Solamente le voy a enseñar Usted diga Padre Dios Entonces Que usted Sienta que sus palabras Están subiendo Padre Dios Oh Todopoderoso Rey de Gloria Dios de gracia Y de justicia Que me has dado A tu Hijo Jesucristo Ahora Señor Yo tomo de mi carne Para reprender Y echar fuera de mí Me está escuchando Me está mirando O sea Estás hablando Al Padre De lo que está saliendo De tu corazón Porque es que Ese es el misterio En Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Dice que la fe Es por el oír El oír La palabra de Dios Entonces Hermanos amados Tenemos que entender Que cuando nosotros Hablamos la palabra La tenemos que hablar Desde la tierra En dos tiempos Repito Tienes que Hablar la palabra En dos tiempos El primer tiempo Es al Padre Y el segundo tiempo Es al pecado El primer tiempo Es Al Padre El segundo tiempo Es Al pecado O al mundo O al sistema Del mundo Porque hermanos La escritura Testifica En la revelación De la palabra En el conocimiento De la palabra Que este mundo Es un sistema Y que son corrientes Son corrientes Y esas corrientes Te están arrastrando Y tú no te estás Dando cuenta Tú no estás Percibiendo Como este mundo Te está arrastrando Y está trayendo A ti frivolidad Espiritual Está permitiendo Que el enemigo Saque el aceite De tu lámpara Que no entres En la comunión Con Dios Cristiano Cristiano A mi manera De ver Conforme a la escritura Cristiano Que no tiene temor De Dios Y que no habita Bajo su presencia Es un cristiano Que está expuesto A no ver nunca Jamás Las victorias De Dios En su vida Por la razón De que no ha aprendido A caminar En el temor De Dios Y habitar En su presencia Y es una verdad Espiritual Que el Señor Está sellando En la Pascua De Dios Ahora La Pascua De Dios Tiene tiempos Uno de los tiempos Se llaman Tiempos proféticos Uno de los tiempos Se llaman Tiempos Proféticos En la Pascua Dios Está hablando De tiempos Proféticos Y uno de los tiempos Proféticos Es Que Dios Tomará Su pueblo Israel Y tomará Al nuevo pueblo Creyente En los gentiles Y nos sacará De esta tierra Nos sacará De este mundo Y nos introducirá En su reino Otro de los tiempos Proféticos Que está en la Pascua De Dios Y en el cumplimiento Profético Es El nacimiento Y la manifestación De la gloria Del Mesías De Israel Aleluya Amados hermanos Por favor Yo quiero que vaya Conmigo Al versículo 14 De Lucas Capítulo 22 Vamos a entender Algo profético Dice Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con él Los apóstoles Y les dijo Cuanto he deseado Comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca Cuanto he deseado Comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca Hermanos Muchos Miran A Jesús Como el crucificado Y claro Tenemos que entender Que Yahshua El crucificado Es para los Judíos Para los israelitas Es Ben Yosef El hijo De José Es decir En Jesús El Cristo Hay dos tiempos Para los judíos El primer tiempo Es Ben Yosef El hijo Del sufriente O el hijo Sufriente O el hijo Del sufriente Que es el hijo Del sufriente Porque usted puede decir Oh Dios Tú me has dado A tu hijo Gloria a ti Yo te alabo Señor Oh tu hijo Murió en la cruz Por mí Pero es que El padre Tuvo que sufrir El dolor Del hijo Si verdaderamente Dios es padre Y si Dios Como padre Es Dios Repito Si Dios es padre Y Dios como Dios Nos dio a su hijo El tiene que haberse Dolido En entregarnos A su hijo Como padre No como Dios Pero como padre Y de pronto Hay cristianos Que no piensan En eso Pero la verdad Es que Dios como padre Se dolió En la muerte Y el sacrificio De su hijo Pero al mismo tiempo Se regocijó Por la salvación Que daría A todos los que En su muerte A todos los que En su muerte Recibiéramos La promesa Del pacto De la vida eterna Entonces Aquí En la pascua De Dios No estamos hablando Del crucificamiento Crucificado Pero si del que Va a ser Crucificado Entonces Él dice En el versículo 15 Cuanto he deseado Comer Con vosotros Esta pascua Cuanto he deseado Comer con vosotros Esta pascua Cuanto he deseado Comer con vosotros Esta pascua Ahora Esa pascua Es la pascua Es la pascua De Dios En otras palabras Es muy fácil Que en otro versículo Usted lea Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo ¿A qué amó Dios? Al mundo Al sistema Lo que le estoy enseñando A los hombres Que estamos en tinieblas Dios amó al hombre Que estaba en tinieblas ¿De acuerdo? Por eso La escritura Lo dice hermanos Lo dicen Primera de Pedro Lo dicen Gálatas Lo dicen Romanos Nosotros estábamos Muertos en delitos Y pecados Sabes una cosa Y Este es el problema Hermano Entre la mente humana Y la gloria de Dios De la manera Como Dios habla Porque cuando yo leo En la escritura Que dice Dios Que cuando yo estaba En mi delito Y mi pecado Repito Dios dice Que cuando yo estaba En mi delito Y en mi pecado Cuando yo estaba Lleno de demonios Cuando yo amaba El pecado Y amaba la inmundicia Dios a mi me amaba Estando inmundo Estando en pecado Estando en condenación Dios me amaba Pero no me amaba En la naturaleza En que yo estaba Sino en la naturaleza Que el quería Rescatar de mi Para su gloria Cuando uno toma Esa conciencia Uno está Verdaderamente Agradecido Con Dios El problema Es Que uno humanamente No ve al demonio No ve al infierno No ve la condenación No ve al pecado Porque la palabra dice Que el hombre Ama al pecado Entonces cuando Dios Me llama Y yo oigo su voz Y yo vuelvo Mi rostro a Dios Entonces yo digo Determino no amar Al pecado Para amar a Dios Determino no amar A este mundo Para amar a Dios Determino Aún No amarme A mi mismo Y aprender a amar A Dios Porque el Señor Dice en el mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Amarás al Señor Tu Dios Diga conmigo El primer mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Ahora dice Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu espíritu La verdad Pueblo de Dios Hoy en día Uno no ve Que el pueblo Que los creyentes Amen a Dios Conforme al primer mandamiento Aman a Dios Una décima Y Cien Centésimas Al mundo No tienen Un corazón Para con el Señor Y esa es una batalla Espiritual Que cada uno De nosotros Debemos Hacer Delante Del Señor Para ser más Que vencedores Entonces En el versículo 15 Dice el Señor Cuanto he deseado Comer esta Pascua Antes que padezca Ahí en la escritura En el versículo 15 Tu lees la palabra Pascua Cuando fue La primera Pascua Que se estableció En la escritura La escritura Nos narra Nos testifica Que fue En el libro De Éxodo Capítulo 12 Cuando el pueblo De Israel Ya era la nación De Israel Cuando el pueblo De Israel Ya era la nación De Israel Pero estaba Bajo esclavitud Dentro de un sistema Présteme por favor Mucha atención Repito La primera vez Donde vemos El testimonio De la Pascua Es En el tiempo En el cual Israel Como nación Estaba dentro De otra nación Esclava Bajo un sistema El sentido De la esclavitud Es Que El pueblo No tiene Ni la fuerza Ni la habilidad Ni la capacidad De libertarse De su esclavizador De acuerdo Es decir Israel Siendo un pueblo Siendo una nación Y sobre todo Siendo el pueblo De Dios No tenía la fuerza La capacidad La habilidad Para libertarse De su esclavizador Faraón Y Los egipcios Entonces Dios envía A uno Diga conmigo A uno Dios envía A uno A libertar A su pueblo A libertar A su nación De El esclavizador De acuerdo Hermanos El esclavizador Que era Faraón Tenía Un ejército Y por medio Del ejército El esclavizador Traía El gobierno De esclavitud Sobre el pueblo De Dios Asimismo Es Satanás Satanás Es uno Pero tiene Un ejército De demonios Que muchos Cristianos Ignoran Todavía Parte Parte De la esclavitud De Satanás Para los hijos De Dios Es la economía Las tarjetas De crédito Hermano Usted se puede Meter por internet Y mirar Lo que ha venido Sucediendo A través De los últimos Diez años Hablando Hablando acerca De la globalización Hablando acerca De una sola moneda Mundial Hablando de como Ciertos países Están preparando En guerras Para someter A otros países Y a muchos más Entonces Amados hermanos Nosotros tenemos Que ver Y entender Lo que está sucediendo Porque esto Te va a afectar A ti Y va a afectar Tu hogar Y va a afectar Tu nación Entonces Esto es El mundo Y su sistema Entonces Cuando yo miro Al diablo Por ejemplo Para que tu veas En las escrituras Lucas capítulo 16 El versículo 19 Hazlo en casa Por favor Que pasa Dice la escritura Que había un hombre rico Que hacía banquete Con esplendidez Y había un hombre pobre Llamado Lázaro Los dos eran judíos El uno era rico El otro era pobre La escritura Testifica Que el rico Fue al Hades Al lugar de tormento La pregunta ¿Por qué? Bueno Si Recibes un poquito De sabiduría de Dios Vas a entender Que fue el dinero El que provocó Que el hombre rico Fuera al Hades Fue el dinero El que lo llevó Al Hades La codicia Y la avaricia Lo llevó al Hades Endureció su corazón Para con Dios Y como lo sabemos Usted como lo sabe Apóstol Ricardo Porque también Hubo un hombre Que se acercó a Jesús Y le preguntó Señor ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Él le dijo Guarda los mandamientos Honra a tu padre Y a tu madre Y él respondió Yo esto lo he hecho Desde pequeño ¿Qué más tengo que hacer Para ser salvo? Entonces le dijo Jesús de Nazaret A este hombre Ahora toma Todos tus bienes Véndelos Y dale el dinero A los pobres Ven y sígueme Y así serás salvo Dice la palabra Que este hombre Se entristeció Entonces ahí entendemos Que la codicia La avaricia El amor a las riquezas Y estoy hablando Del dinero De la economía Forma parte Del sistema De este mundo Que pueda apartar A los cristianos De la presencia De Dios La economía Es un yugo Puesto por Satanás No solamente A la humanidad Sino también A los hijos de Dios La economía Forma parte De una guerra Una lucha Del ser humano Porque El ser humano Entiende Que por la economía También se puede perder La vida De acuerdo Es decir Por la economía A uno Lo mandan a matar El hombre se mata O lo mata Una enfermedad O muchas cosas Pueden suceder Por causa de no tener Una economía estable También vemos A Ananías y Zafira Que prometieron Vender la heredad Y dar Para El Señor Y que entró En Ananías y Zafira Los dos como esposa Y esposo juntos Repito Los dos Esposa y esposo juntos Entró Entró en su corazón Codicia Mentira Engaño De acuerdo Y una vez Teniendo La heredad O vendieron La heredad Y una vez Que fueron a dar La ofrenda No la dieron Dignamente Delante del Señor Y el Espíritu De Dios Ananías y Zafira Le dio muerte Entonces Amados hermanos Tienes que despertar Dios te está hablando Dios puede usar Una hija Un hijo Una familia A tu parentela Para apartarte De la gloria de Dios Y es muy complicado Porque Satanás Que hace Cual es la trampa De Satanás No es el mundo No es el pecado No, 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 no La trampa de Satanás Es que logra Tomar tu corazón Que logra Gobernar tus sentidos Y que hace Que tu corazón Y tus sentidos Se aparten de Dios Entonces Cuando tú dices Que amas No estás amando Cuando tú dices Que tú quieres A tus hijas Tú dices Que tú las quieres Que tú las amas Ahora si tú eres cristiano Y estás escuchando Este mensaje Yo te hago Una invitación Haz un ayuno De cinco días Y durante los cinco días Pregúntale Dios Yo amo verdaderamente A mis hijas Dios Yo amo verdaderamente A mis hijas Dios por favor Háblame Rebélame Yo amo verdaderamente A mis hijas Y Dios te va a responder Y cuando Dios te responda Entonces conforme a la respuesta Vas a tener que hacer Otro ayuno Para decir Señor Entonces ¿Cómo debo de amar A mis hijas? Parece que estuviera En un cementerio Porque Dios Habla al pueblo Y el pueblo Tiene que oír Lo que Dios Está hablando Entonces Muchas veces Tú estás amando Bajo métodos De un sistema Del mundo Y no bajo Los propósitos Y los principios De Dios A veces El amor del Padre Y yo tengo Un testimonio De la Escritura Hay un sacerdote Que se llama Elí Y él Era sacerdote Del santuario De Adonai Cuando yo miro Elí Yo miro A los sacerdotes Anás y Caifás Lo más probable Es que Anás y Caifás También tenían hijos Porque los sacerdotes De Israel Tenían familia Hogar Y tenían hijos Acuérdese del Padre De Juan el Bautista Él era un sacerdote En la casa De Yahweh Entonces El Padre De Juan el Bautista Cuando él entró Para hacer La ofrenda Del sacrificio Al Señor El Ángel El Ángel Lo visitó Entonces Amados hermanos Anás y Caifás También tenían hijos Y Cuando el Padre Creyente En este caso Elí En este caso Anás y Caifás No tenían Temor de Dios Y en el caso De Elí ¿Qué hizo Dios Con Elí? Le mandó A cortar La cabeza A través De un accidente Dice la palabra Que él se recostó En una silla Se cayó Y perdió La cabeza ¿Qué pasó Con los hijos De Elí? Porque Elí Amaba a los hijos Y el amor Escúcheme por favor Présteme atención ¿Me están mirando? Cuando usted dice Que ama Y usted permite Que sus hijos Hagan pecado Vivan pecado Vivan temores Vivan miedos Vivan conforme A su modelo Ahí está El sistema Del mundo Ahí están Las tinieblas Ahí está El pecado Y consciente O inconscientemente La madre Y el padre Están permitiendo El pecado La maldición El mundo Y decir Que aman Entonces Allí Nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Pueblo de Dios Tenemos que madurar Tenemos que permitir A Dios Que nos desate De esos engaños De tinieblas En el nombre De Jesús Porque hermanos La escritura Nos enseña Que así como Los niños Van creciendo El pecado En ellos Se va fortaleciendo El pecado En ellos Se va fortaleciendo Yo conozco Muchos 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 Testimonios De muchos Ministros Que uno Les pregunta ¿Cómo fuiste De niño? Fui violentado Fui maltratado Mi mamá Me llenó De temores Mi mamá Nunca me Esforzó Mi mamá Nunca me habló Del Señor Yo fui una persona De miedos Yo fui una persona Académicamente Un poco lenta Mi papá Nunca me apoyó Mi papá Patrocinó esto Mi mamá Nunca hizo esto Pero cuando vino El Espíritu del Señor Me libertó De todo esto Entonces allí Yo puedo ver Hermanos amados Que verdaderamente El pecado La palabra dice Desde el vientre De la madre En la concepción El pecado está metido O entremetido Hermanos ¿Sabe cuál es La gran victoria? O ¿Sabe usted Cuál es La gran manifestación De Satanás Contra su vida? El que usted sea Ignorante En Dios Y entre usted Más ignorante Sea en Dios Más engaño De Satanás Vas a tener En tu vida Característica Principal Y tome nota Característica Principal De una persona Cristiana Habiendo recibido Milagros De Dios Habiendo recibido Visitación De Dios Pero un engaño Grande que Satanás Tiene contra él O contra ella Es que esta persona No sabe orar No sabe entrar En la presencia Del Señor Y no sabe oír A Dios ¿Por qué? Porque Satanás No quiere Que entremos En la presencia Del Señor Porque vamos a tener Palabra de sabiduría Vamos a tener Las visiones Del reino Vamos a escuchar La verdad Ahora Obviamente Si Está la madre Y están los hijos Ahora Si los hijos Están engañados Por causa de la madre A través del pecado Entonces obviamente La madre Está engañada Por el pecado La madre Está engañada Por el pecado Y si la madre Está engañada Por el pecado Y el papá Está cerca El papá Está engañado Por el pecado Igual que la mamá Igual que los hijos Estoy hablando De los cristianos No estoy hablando De los no cristianos Estoy hablando De los creyentes Porque no hemos entendido Propósito Y destino De Dios Yo lo he dicho Y lo testifico Ahora Usted nunca lo va a hacer Porque es muy complicado Hacerlo Pero solamente Se lo digo Para que tenga Esta figura En su mente Si usted Cogiera Papá A su esposa A sus hijos Si usted Pudiera Mamá Madre Llevar a su hija A sus hijos Y tocar En una casa Judía Y esa familia Judía Lo recibiera Usted Con sus hijos Y su hogar Y su familia Y usted le dijera Es que yo quiero Aprender verdaderamente Yo quiero saber Si como cristiano Yo estoy Obedeciendo a Dios Yo entiendo de Dios Y estoy criando A mis hijos Correctamente Usted no soportará Tres días Con esa familia Judía Porque todo Lo que sus hijos Hacen Son contrario A lo que Los niños Judíos Están haciendo Porque de la manera Como los hijos Judíos Están recibiendo De la instrucción De los padres Judíos Es conforme A la escritura Yo quisiera Soy un hombre De encuestas Espirituales Yo quisiera Salir de iglesia En iglesia De cristiano En cristiano Y decirle ¿Usted tiene hijos? Si ¿Cuántos tienes? Uno Dos Tres Hijos Ok ¿Me puedes mostrar La escritura Como tú estás Educando a tus hijos? ¿Me puedes tú Mostrar las escrituras Como tú estás Educando a tus hijos? Yo sé que la encuesta Va a ser negativa Porque Yo les enseño De parte de Dios Dios por el Espíritu Santo Les enseña Si usted obedece Obedece al Señor Y sus hijos Quedan bajo el pacto De la gloria de Dios Si yo le enseño De parte del Señor Y usted no obedece No cree Y no cumple Usted Negó a Dios Negó a su Salvador Negó al Rey de Gloria Si usted no enseñó A sus hijos Conforme al Espíritu Santo Le dijo que los enseñara Y usted no lo hace Entonces Va a ser las tinieblas Y el pecado Cuando sus hijos Caigan al pecado Usted no los va a poder rescatar Nunca más Ya ahí No los va a poder sacar No los va a poder sacar Invierta 20 años Le va a costar 20 años Van a ser cortos Si usted enseña A sus hijos A caminar en pecado Y sin entender Que es pecado Porque usted tiene que entender Hermanos amados A ver ¿Cuántos de sus hijos De 8 años Toman un arma Y forman una pandilla Y van y matan a alguien? Ninguno ¿Qué niño de 7 años De 4 años De 6 años Va y mete droga Con sus amiguitas De 6 años? Ninguna Pero la pregunta Es porque no toman droga Y porque no andan en pandillas No hay pecado en ellos Es la pregunta Que usted se tiene que hacer Es la pregunta Que usted se tiene que hacer Entonces repito Volvamos a la figura Usted es padre Y es madre Es un hogar Y 3 hijos Y usted van Y bueno señor Vamos a ir a una familia judía Van y toca la puerta Yo sé que usted es judío Soy un gentil Para ustedes nosotros Somos incircundibles Concisos Por favor tengan misericordia Yo quiero aprender de ustedes Como ustedes educan a sus hijos Bueno Ellos los educan Conforme a Torah A la escritura Y el modelo De la educación De los padres judíos A los hijos judíos Es la escritura Y la escritura Es el modelo de Dios Hoy en día Los cristianos Los gentiles cristianos No como Cristo es mi Señor Cristo es mi Salvador Yo creo Que yo puedo Educar bien a mis hijos Yo creo que yo amo a mis hijos Si tú crees Como cristiano ¿Cuántos son cristianos? Si tú crees Como cristiano Que tú amas a tus hijos Dile Dios Dile Dios Verdaderamente Yo amo a mis hijos Ahora hay dos opciones Lo más probable es que Algunos no van a preguntar Pero les tengo una noticia Mala Aunque usted no se lo pregunte Hoy aquí en la tierra Van a pasar Cien años Y en los cien años Dios te va a decir ¿Qué hiciste con tus hijos? Lo repito Tú dirás No, yo no le voy a preguntar a Dios ¿Para qué le voy a preguntar? Yo sé que yo amo a mis hijos Bueno No sé lo que hiciste preguntar ahora Cuando Dios está hablando Por mi boca En el Espíritu Santo En la gloria de Jesús Y te está diciendo Mamá, papá Pregúntame a mí A Dios A Hashem A Donay Si tú verdaderamente Amas a tus hijos Si estás haciendo Lo correcto por tus hijos Tú dirás No, yo no voy a preguntar El apóstol Eso no es importante Bien Va a llegar un momento Cuando tú estés en su presencia Y Él te va a decir ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Te acuerdas que te mandé En la tierra Por medio del apóstol Ricardo En aquella fecha Del 2017 De febrero ¿Qué hiciste con tus hijos? No te mandé A que me preguntases Y no quisiste preguntarme Porque tú creías Que era el apóstol Ricardo El que estaba hablando Y el que te estaba hablando Era yo, tu padre y tu Dios Porque ese es el verdadero cristianismo Entonces, escuche por favor Y no estoy yendo más allá Que la escritura Dice Jesús ¿Cuánto he deseado Comer esta Pascua Antes que padezca? ¿Cuánto he deseado Comer con vosotros Esta Pascua que padezca? Amado hermano Amada hermana Si usted aprende A comer la Pascua de Dios Es de Dios Que usted aprenda A comer la Pascua Con su familia Ahora Misterio Pero antes de ir al misterio Entonces ¿Qué es la Pascua de Dios? Tiempos proféticos ¿Qué es la Pascua de Dios? Simiente del Mesías En el cual El Mesías ha nacido Y ha venido Con un propósito Ahora Hay tiempos Que usted tiene que entender Del Mesías Primero Antes del Mesías Sentarse a la mesa Con los discípulos Era necesario Que él viniera A la casa del Señor Y ser rechazados Por lo de su servicio Es decir Los sacerdotes Cuando el Mesías Viene A la casa de Israel La palabra profética Dice que Él tiene que venir Es al templo Y al santuario ¿De acuerdo? Usted ¿Usted no ha visto En los evangelios Que cuando Cristo Jesús Fue rechazado Por los sacerdotes Usted Usted Puede mirar En las escrituras ¿Jesucristo vivía En una casa? ¿Hay algún versículo Bíblico Entre Mateo Marcos Lucas Y Juan Donde Jesucristo Permanecía En una morada En una casa? No ¿Quién era la madre De Jesús Según la carne En un pacto Profético De la simiente De el Dios Viviente Es decir La madre De Jesús Miriam Conocida por nosotros Como María La madre De Jesús Conocidas por nosotros Como María Pero su nombre Hebreo es Miriam Ella tiene una casa ¿Y por qué Jesucristo Nunca vivió En esa casa? Usted nunca se ha Preguntado esto ¿Por qué nunca Jesús vivió En su casa Con sus padres? O con su madre En este caso ¿O por qué No vivió En casa de María Y José? Ustedes se acuerdan Cuando Jesús Era niño Y dice la escritura Que se les perdió A María Y a José ¿Sí? Y entonces Jesús Estaba En la puerta Del templo Hablando con los sacerdotes Y los maravillaba Por la sabiduría Y el conocimiento Que aquel niño En esa edad Entonces tenía Y de pronto Vinieron los padres Lo encontraron Que lo estaban buscando Ya hacía Bastantes horas Entonces Le dijeron Hijo ¿Por qué has hecho esto? Entonces Le dijo No nos asusten padres Yo ando En los negocios De mi padre Entonces José y María Diga conmigo José y María José y María Lo estaban buscando Pero él dice Yo ando Yo ando En los negocios De mi padre En los cielos Entonces La pregunta es ¿Por qué Jesús Nunca vivió? ¿Por qué Jesús No salía de su casa Y predicaba Iba a Capernaum Iba A Tiberiades O Iba Al río Jordán Y volvía a la casa ¿Por qué no iba Al desierto Y volvía a la casa? ¿Por qué no iba Al monte Sinaí Y volvía a la casa? Por dos tiempos proféticos De Dios el Padre El primero es que Él tendía que venir A la casa del templo O sea La verdadera casa de Jesús Era el templo El templo que construyó Salomón Pero que los judíos contaminaron Porque no lo contaminaron Ni Babilonia Ni los Medos Ni los Persas Ni los Griegos Ni los Romanos Lo contaminaron los judíos Está escrito Entonces cuando lo contaminaron Los judíos Yahshua el Mesías de Israel Llegó al templo Al santuario Y dijo Vosotros habéis vuelto La casa de mi padre Diga conmigo La casa De mi padre De mi padre Entonces Amados hermanos Dice que la volvió En cueva de ladrones Y Jesús mismo dijo De esta casa No quedará piedra Sobre piedra Entonces Él vino a los suyos Y vino a los suyos Y los suyos Los de su servicio Los sacerdotes No los recibieron Entonces como no los recibieron Él se quedó sin casa Él no podía ir A la casa de su madre Porque Dios no lo envió A la casa de María Dios lo envió A la casa de su padre Hermanos Si esta La casa de su padre Usted no la ama Dios a usted Lo va a derribar Porque para usted Esta es una congregación Bueno Eso es para el sistema Del mundo Que esto es una congregación Espiritualmente Esta es la casa De Adonai Es la casa Del Dios vivo Y aunque hubieran Sobre estos Mil techos Ninguno De esos mil techos Son nuestros techos Nuestro techo Es el trono De la gloria Del Mesías De Israel Jesucristo el Señor Es lo que usted Tiene que entender Entonces Amados hermanos Por eso En primer tiempo Jesucristo nunca Tuvo casa Ni compro casa El segundo tiempo Era porque Dios decía Será concebido En Nazaret Nacerá En Belén Volverá a la tierra Donde fue criado Hasta el punto En que llega Su ministerio Entonces por eso Dice la palabra Que Jesucristo Dormía debajo De los árboles Dormía en el desierto Él dormía En cualquier lugar Y si Jacob Puso por cabecera Una piedra Yasuo el Mesías También puso A su cabecera Una piedra Donde estaba durmiendo Jesús En el momento En que fue entregado Lo sacaron de una casa Lo sacaron de un hotel Entonces mire hermanos Cuanta ignorancia Hay dentro del pueblo De Dios Al querer nosotros Entender Que si bien es cierto Nosotros físicamente Tenemos una casa Más grande Y más gloriosa Es la casa celestial Que tenemos Yo sé que esto No se predica Pero es lo que está En la escritura Jesucristo dijo Volveré al Padre Os enviaré Al otro Consolador Para que donde yo esté Vosotros también Estéis Entonces mi cuerpo Está en una familia En un hogar En una vivienda Pero mi alma Y mi espíritu Están en el Señor Tienen que estar En comunión con Él Entonces El segundo tiempo Después del cumplimiento Profético Es Que El Mesías de Israel Venía De parte de Dios Adonai A cumplir tiempos Diga conmigo A cumplir tiempos De parte de Dios Para su pueblo Por favor Vaya conmigo A Lucas 22 El versículo 16 Está escrito Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Porque no la comeré más Hasta que se que Se cumpla En el reino De Dios Que quiere decir No la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Bien ¿Qué es el reino De Dios? El reino de Dios Tiene una manifestación De gloria En la tierra Conforme al poder A la potestad Y a la autoridad De la palabra Y de su Hijo Jesucristo En el tercer cielo Repito La gloria de Dios Es una manifestación En la tierra ¿Qué significa El reino de Dios? El reino de Dios Significa De una figura Lo que Dios hizo Por medio de Moisés Para sacar Al pueblo De la esclavitud De Faraón ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Por medio de Moisés Contra Faraón Y Egipto Siendo Moisés uno Y su hermano Arón Que lo acompañaba Digamos que eran dos Dios trajo el poder La potestad Y la autoridad Contra Faraón Para hacer Que el pueblo De Dios Fuera libre En otras palabras Amados hermanos Ya dije Que el mundo Es un sistema Y que ese sistema Tiene ríos Y son corrientosos ¿De acuerdo? Un cepillo de pelo Puede ser Una corriente De este mundo ¿Me está escuchando? Yo conozco Personas Que por una peinada Pierden la bendición Conozco otras personas Cristianas Que por cobija Pierden la bendición Conozco Otros cristianos Que por pereza Pierden la bendición Que por comida Pierden la bendición Que por cosas Por un carro Pierden la bendición Por cosas triviales Pierden la bendición O sea Cambian la gloria De Dios Por Y se dicen Cristianos Y yo conozco Son miles Los que conozco Entonces En mi corazón Digo yo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Por eso Jesús no tuvo bienes No peleó Jesucristo La única pelea Que tuvo Fue contra el diablo Contra la muerte Contra el pecado Contra la enfermedad Esas fueron Las guerras de Jesús Jesús no se preocupó Ni por dinero No dejó Ni una cuenta abierta No dejó Ni en un jarrón Metido Unas monedas De plata Jesús no dejó Nada Dejó su gloria Dejó su poder Dejó una riqueza espiritual No material Y la palabra dice Que lo único Valioso De Jesús Sabe usted Que era lo único Valioso De Jesús Lo único Valioso De Jesús Era su manto Porque era Porque era Sobrenaturalmente En una sola pieza Era hermoso Y sabe que fue Lo único que hicieron Con su manto Se jugaron suertes Los soldados Para ver Quien se quedaba Con el Hermanos Su mente Tiene que ser Renovada Para que usted No se deje Arrastrar Por las corrientes De este mundo Entonces Voy a mencionar Solamente dos tiempos Proféticos del Mesías Diga conmigo fuerte Dos tiempos proféticos Del Mesías Dos tiempos proféticos Del Mesías Dos tiempos proféticos Del Mesías Se cumplieron Pero había Muchos más Obviamente En el Mesías Había muchos tiempos Proféticos El primer tiempo Profético De los cuales Voy a hablar Es Los rechazaron Los rechazaron De su casa ¿Cuál era su casa? El santuario El templo De Salomón El segundo tiempo Que se cumplía Antes de ser Subido a la cruz Presten atención El segundo tiempo Que se cumplía En Yahshua En Jesús Antes de ir a la cruz Antes de ir a la cruz Mire por favor Quiero que lea Conmigo Lucas 22 17 Voy a leer El 16 Lucas 22 16 Porque os digo Que no La comeré más Hasta que se cumpla En el reino De Dios Y habiendo tomado La copa Dios gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo Entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Versículo 18 Hasta que el reino De Dios Venga Y tomó el pan Y dio gracias Ahora Cuando Diga conmigo Tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Bien Vaya conmigo A Lucas 22 1 Llegó el día De los panes Sin levadura En el cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Entonces En Lucas 22 7 Dice que era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Está hablando De un sacrificio En el versículo 19 Dice Tomó pan Y dio gracias Y lo partió Diciendo Tomad Esto es mi cuerpo Entonces Aquí hay Un misterio Y ese misterio Es profético Es decir Solamente la profecía Y los profetas Pueden revelar Este misterio Si usted mira El versículo 19 Dice la escritura Y tomó que Pan Y tomó que Pan Y lo que Y lo partió Amén Y tomó pan Y que Y lo partió Y les dio Y les que Eso es el capítulo 12 El versículo 3 Hablaba toda la congregación De Israel En el 10 De este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De los padres Un cordero Por familia Pregunta ¿Está leyendo usted En éxodo Capítulo 12 Versículo 3? Está leyendo Cada uno Tómese Cada uno ¿Qué? Otra vez Cada uno ¿Qué? Otra vez Cada uno ¿Qué? ¿Qué se va a tomar? Un cordero Ahora dice Más si la familia Fuera tan pequeña Que no bastase Para comer el cordero Entonces Él y su vecino Inmediato A su casa Tomarán un cordero Según el número De las personas Para comer Amén O conforme al comer De cada hombre Entonces El versículo 7 El versículo 7 Dice Y tomarán la sangre Y la pondrán En los dos postes Y en el indel De las casas Amén En lo que Lo han de comer Aquella noche Comerán De la carne Asada al fuego Y panes Sin levadura Con hierbas Amargas Lo comerán Ninguna cosa Comeréis cruda Bien Amados hermanos Diga conmigo Tómese Otra vez Tómese 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 que Un cordero Tómese que Ahora vaya conmigo A Lucas Para ver si usted Recibe esta sabiduría Esta revelación Apostólica y profética Para que usted Entienda tiempos Del Mesías Lucas 22 19 Lea conmigo Hasta la primera coma Y tomó el pan Y tomó el pan Y que Amén Tomó el pan Y dio Ahora continúa Conmigo Y lo partió Y les que Y les dio Y lo partió Y les dio Diciendo Esto es mi cuerpo Amén Amén Entonces El versículo 19 De Lucas Capítulo 22 Dice Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Entonces Por favor Proféticamente Proféticamente En uno de los tiempos Del Mesías Antes del sacrificio Antes del sacrificio Porque Lucas 22 7 dice Llegó el día De los padres Sin levadura El cual era necesario Sacrificar el cordero De la pascua Él está hablando Antes del Sacrificio Pero el sacrificio Con los discípulos Es profético Es decir Jesús está sentado Con los discípulos En la mesa De acuerdo Pero Ese compartir Es profético Y lo profético Es tan poderoso Como el efecto mismo De la crucifixión De Cristo Amén 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 Y lo profético Es tan poderoso Como el efecto mismo De la crucifixión De Cristo Amén Si usted lee Lucas 22 conmigo Está hablando de pan ¿Habla de pan? Amén Pero también habla De cordero Amén Le pregunto ¿Cordero es carne O es pan? Cordero es carne Amén Ahora Pan Es de trigo Amén Es decir El uno es de la tierra Y el otro Es de los animales De la tierra Amén Amén ¿Sí? Amén Ahora Dice Dios Que los dos En Cristo Es lo que cada creyente Necesita Para ser vencedor En este mundo Frente a las corrientes Y las obras De este mundo Y tener al Dios Del tercer cielo Por ley Por mandamiento Por estatuto Por ordenanza Por sabiduría Por conocimiento Por consejo Por poder Por autoridad Por gloria Por victoria Por sanidad Por milagros Por revelación Y mucho más Amén Cuando he hecho así Estoy hablando Del tercer cielo Amén Necesita usted sanidad El tercer cielo Se lo va a dar Amén Necesita usted victoria financiera El tercer cielo Se lo va a dar Amén Porque no se lo va a dar El mundo Se lo va a dar El Señor Amén Pero para poder Que el Señor Se lo dé Usted tiene que tomar En Jesús Ahora Aquí hay un misterio Jesús es una persona Si o no Nacido de mujer Nacido de Miriam Pero el Proféticamente Cuando se sienta Con sus discípulos Dice Yo soy pan Y yo soy cordero Amén Ahora Repito Jesús Es el hombre Nacido de Miriam El Emanuel Dios con nosotros Es decir Dios salvador Hecho hombre Diga conmigo Dios salvador Dios salvador Hecho hombre Que significa Dios salvador Dios salvador Que Aunque el pecado Lo culpe Él vencerá El pecado Y aunque el pecado Lo mate Él vencerá La muerte Amén Porque Dios El ungido Amén Ahora escúcheme Él es hombre Pero proféticamente En la mesa Con sus discípulos Repito Proféticamente En la mesa Con sus discípulos Él deja de ser El hombre crucificado Para decir Soy para ustedes Mis discípulos Dos pactos proféticos Dos pactos proféticos De Dios mi padre Uno Pan Otro Cordero Amén Amén Uno Pan Otro Cordero Por favor Presten atención Ahora Del cordero Del cordero Tomen ustedes Pero del pan Yo les doy Del cordero Tomen Del pan Por qué Porque el pan Es su carne El cordero Es su sacrificio Porque el cordero Es su Sacrificio Por el pecado Présteme atención El pecado Demonios Desobediencia Iniquidad Mentira Ira Pleito Contienda Pecado Inmundicia Me dice Jesús ¿Tienes pecado? ¿Tienes inmundicia? ¿Crees en Dios? ¡Toma el cordero! ¡Tómalo! Hay cristianos Que dicen No, esto yo no lo aplico Es que A mí el predicador Me dijo Con que yo vaya a la iglesia Y con que yo diga Que Jesucristo es mi Señor Y mi Salvador Yo ya soy salvo Ya estoy lleno del poder de Dios De la gloria de Dios Del dominio Del imperio de Dios Ya Tengo revelación Conocimiento y poder Porque el predicador Me dijo Que con sólo que yo confesara Que Jesús es mi Salvador Ya todo fue hecho Dios tiene tiempos Pecado La carne Las obras de la carne Las maldiciones Dice Jesús ¿Tienes maldiciones? ¿Tienes pecado? Toma el cordero Tómalo Repito Presten atención Tengo pecado Me dice Jesús ¿Tienes pecado? Sí Señor ¿Tienes ira? Sí Señor ¿Tienes lascivia? Sí Señor ¿Has creído en Dios? Mi Padre Que te ha enviado a mí Como Salvador Y si me confiesas Yo vendré a ti Como Salvador Y yo digo Sí Señor Jesús Tú eres mi Salvador Entonces Jesús Viene delante de mí Y me dice Ricardo ¿Tienes pecado? Sí Entonces me dice Ahora toma el cordero Es decir Toma de mi sangre Para que quites tu pecado ¿Sí? Toma de mi sangre Para que quites El pecado Toma del cordero Lo leímos en Éxodo Tómese cada uno Un cordero Por familia Pero entonces Dice el Señor Cuando saques el pecado Presten atención Cuando saques el pecado En el pacto De mi sangre En la autoridad De mi gloria En el poder De mi palabra Cuando saques el pecado Tienes que comer De mi pan ¿Por qué? Porque si sacas El pecado Y no comes De mi pan Tú sigues siendo La masa leudada Y el pecado Va a volver Y el pecado Va A volver Entonces necesitas Comer de mi carne Beber de mi sangre Para yo quitar el pecado Pero tienes que hacerte Ahora uno conmigo En una nueva masa Tienes que hacerte Conmigo en una nueva masa Y quitar La vieja levadura Entonces ahora va a entender Primera de Corintios Capítulo 5 El versículo 7 Limpiados pues De la vieja levadura Para que sea Nueva masa ¿Sabe qué hacen Los cristianos Que nos han enseñado? Padre Dios En el nombre de Jesús Yo echo fuera mi pecado Fuera pecado Pero como sigo en la carne Porque no me he hecho Una masa con Jesús Porque yo Ahora Acuérdense hermanos El pan Lo dio Jesús El cordero Nosotros lo tomamos Tómese un cordero Por familia Usted tiene que decir Padre Dios En el nombre de Jesús Yo declaro que Jesús Es mi cordero Es mi sacrificio En la cruz Y yo quito todo pecado Con su sangre Me lavo con su sangre Pero no es suficiente Después de que hagas eso Venga a Jesús Ahora Hermanos Otro misterio profético Diga conmigo Otro misterio profético Otro misterio profético Otro misterio profético ¿Dónde está el pan? Diga conmigo En la mesa ¿Dónde está el pan? En la mesa Ahora ¿Dónde está el cordero Del sacrificio? En la cruz En la cruz En la cruz ¿Dónde está el cordero? En la cruz ¿Dónde está el pan? En la mesa Entonces ¿Dónde voy a tomar el cordero? En la cruz Ahora aquí Ahora escúchame Voy a leerle Hebreos capítulo 9 Versículo 2 y 3 Porque el tabernáculo Estaba dispuesto así En la primera parte Llamada el lugar santo Estaba el candelero Y la mesa De los panes De la proposición Repito Hebreos 9 2 Porque el tabernáculo Estaba dispuesto así Porque el que? El tabernáculo ¿Qué es el tabernáculo? Diga conmigo El tabernáculo de Dios Es mi casa espiritual Dígalo otra vez El tabernáculo de Dios Es mi casa espiritual Otra vez El tabernáculo de Dios Es mi casa espiritual Ahora El tabernáculo de Dios Es tu casa espiritual En tiempo profético No en tiempo físico ¿En tiempo qué? Profético No en tiempo físico Ahora Hebreos 9 2 Porque el tabernáculo Estaba dispuesto así En la primera parte Diga conmigo La primera parte Llamada al lugar santo Estaba el candelero Y la mesa De los panes De la proposición Entonces La primera parte Era el lugar santo ¿El lugar qué? Hebreos 9 2 En el lugar santo En el lugar santo ¿Qué estaba en el lugar santo? Bien fuerte ¿Qué estaba en el lugar santo? Y los Panes Ahora ¿Dónde estaba el cordero? En la cruz Entonces Para usted Tomar Del cordero Tiene que salir Al Golgota La palabra dice Fuera de la puerta Él padeció Fuera de la puerta Diga fuerte conmigo Él padeció Fuera Fuera De la puerta Amén Entonces Usted tiene que salir De la puerta ¿De cuál puerta? De la puerta Del lugar santo Tiene usted que salir Ir Y comer el cordero Una vez que come el cordero Ya el pecado Le es quitado Pero para que el pecado No le vuelva Ahora usted tiene que volver Y entrar por la puerta Del lugar santo Y sentarse con él A la mesa Amén Y él allí Él allí Escúcheme Él no dice Toma el pan Porque entonces Usted diría Ay yo Tomo el cordero Oh pecado Fuera Y entonces dice Ahora yo voy Y entra al lugar santo Y yo tomo el pan Él dice No toques Tú no lo vas a tomar Yo te lo voy a dar Amén Amén Paga tu precio Amén Humíllate No vas a venir Con tu arrogancia No vas a venir Con tu soberbia No vas a venir Con tu engaño Con tu mentira No vas a venir Con tu lujuria A tocar este pan Porque no Es de mi padre Que tú lo tomes Sino que es de mi padre Que yo te lo dé Amén Pero para que tú y yo Entonces diga Lee conmigo Mesa de los panes De la proposición Léalo En Hebreos 9 2 Diga conmigo Mesa Mesa De los panes De la proposición Ahora míreme por favor ¿Por qué yo no tomo el pan? Porque yo Primeramente No lo puedo tomar Segundo Él me lo va a dar Pero antes de dármelo Míreme Volvamos atrás Diga conmigo La puerta Del lugar santo Ahora Dios me dice Que proféticamente Yo salga de la puerta Y tome el cordero La carne Y la sangre Del Hijo de Dios Como el sacrificio De mi pecado Entonces Oh Señor Mira tengo pecado Tengo lascivia Tengo inmundicia Tengo maldad Tengo maldición Tengo ira Codicia Avaricia Este mundo Pero yo ahora Me arrepiento Y renuncio a esto Y yo Vengo de tu sangre Y como de tu carne Como de tu carne Porque dice Dios Que yo la que La tome Si Y yo pongo tu sangre Por señal en mi Amén Pero muchos cristianos No sabían esto Que hago ahora Con mi carne Que hago ahora Con mi carne Que es lo que Tengo que hacer Con mi carne Entonces dice Ahora Ve al lugar santo Espiritualmente Y proféticamente Ve al lugar santo Y lo que tienes que hacer Escuchenme Es Que yo me voy a sentar Diga conmigo Sentar En la mesa Entonces Vengo al lugar santo Y que le voy a hacer Yo me voy a sentar En la mesa Amén Me voy a que A sentar Donde En la mesa Pregunta Jesucristo se sentó A la mesa Con sus discípulos Amén Tu quieres ser un discípulo De Cristo Amén Aprende Amén Me tengo que sentar Donde En la mesa Entonces En la mesa Del Señor Que es la Pascua Del Señor Que es la intervención Divina En la mesa Él Me va a hacer A mí Él te va a hacer A ti una propuesta Amén Él te va a hacer Una qué Propuesta Una propuesta Ya vienes De comer el cordero Y de beber De su sangre Ahora Vienes a la mesa Y te tienes que sentar Reposo Amén Conciencia Entendimiento Entonces Según Hebreos Nueve Dos Se llama La mesa De los panes De la Proposición Entonces Jesús te dice Yo te hago una propuesta Ricardo Yo te hago una propuesta Amanda Yo te hago una propuesta Adán Yo te hago una propuesta Eva ¿Cuál es la propuesta Mi Rey? Que yo te voy a dar Mi pan Para que tú seas Una masa Conmigo Y tú nunca más Volverás al pecado Te vas a hacer Una masa Conmigo Yo te voy a dar Mi pan Aceptas que yo Te entregue Mi cuerpo Escúchame Aceptas que yo Te entregue Mi cuerpo Para que tu cuerpo De corrupción Para que tu cuerpo De corrupción Yo por ti Lo sacrifique En la cruz Para que tú Mi cuerpo Sacrificado En la cruz Lo vivas En la tierra Como un terrenal Como un cuerpo De incorrupción Lo aceptas Entonces Como es la mesa De la proposición De los panes Y levadura Yo le digo Si señor Entonces me dice Jesús Ahora yo comparto Contigo mi pan Come de mi carne Y en Primera de Corintios 5 7 Dice Para que tu y yo Seamos una nueva masa Para que todas las promesas Que están en mi Sean ahora En ti Para que todas las promesas Que están en mi Queden en ti Diga conmigo Nueva masa Diga conmigo La carne Ahora El misterio es este Porque Jesús Porque Jesús Hace ese pacto con nosotros Porque Jesús dice Porque yo me voy al cielo A la diestra De mi padre Y desde ahí voy a reinar En el reino Que les prometí Según Lucas capítulo 22 El versículo 18 Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vida Hasta que el reino De Dios venga Entonces la sangre Que nosotros tomamos Que nosotros tomamos Para expiación de nuestros pecados Y victoria contra el pecado Una vez que entremos Una vez que entremos A la mesa De la proposición Al ser nueva masa Ahora ya no va a ser sangre Lea conmigo Lucas 22 El versículo 18 Dice Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vida Hasta que el reino de Dios Venga Entonces ya no va a ser Sangre Si no vino En el reino de Dios Va a ser la celebración Pascual En el espíritu Ahora Apóstol Ricardo Yo tengo que completar esto Para que usted lo entienda Pero porque la sangre Se transformará en vino Porque resulta Que la sangre Que nos compró Con el precio Para nuestros pecados Ahora nos ha hecho La novia De las bodas Del cordero Y entonces Ahora Estamos bajo el vino nuevo Estamos bajo el vino nuevo Entonces Lo que una vez Fue un pacto de sangre Ahora es La viña Del Señor Nosotros somos la viña Eso está En Juan capítulo 15 Yo soy la vid Verdadera Y vosotros Sois los pámpanos De acuerdo Entonces Jesucristo es la vid La viña del Señor Y nosotros Los pámpanos De esa viña Ahora Amados hermanos De pronto Muchos cristianos No habían nunca Escuchado estos mensajes Porque la verdad Estos mensajes No salen con mucha libertad De muchos ministerios Pero es la verdad espiritual Y te lo estoy leyendo Porque si el dice Levanta la copa De acuerdo Y dice la escritura Habiendo tomado La copa De dio gracias Y dijo Tomad esto Repartirlo entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Porque no dice No beberé más De la sangre Sino que No beberé más Del fruto de la vid Entonces ¿Sabe qué significa El mejor vino En el pacto De bodas Es La mayor gloria De la unción Del Espíritu Santo ¿Sabe cuál es La mayor gloria Del Espíritu Santo? Léalo en Hechos Capítulo 2 En Hechos Capítulo 2 ¿Qué dijo Pedro? Estos no están Ebrios La embriaguez Es con qué? Con vino Esto no están ¿Qué? Ebrios Como pensáis En otras palabras La embriaguez De ellos No es natural Es de la vid Es de la vid Por eso Cuando tú eres Bautizado en lenguas Tú estás Disfrutando El mejor vino Cuando tú estás En la gloria Del Señor Estás En el mejor vino Apocalipsis 6 Le dijo El Señor Al ángel No toques El vino Y el aceite Es decir No toques la unción La palabra vino Es la unción Es la gloria De Dios Es lo mejor De Dios Es lo mejor De Cristo Por eso Si usted no tiene Gloria Si usted no tiene unción Para vencer el pecado La ira La maldad La maldición La codicia La avaricia Hermanos Cuando usted tiene vino Usted le puede proponer tesoros Y esos tesoros Usted los va a ver Como Como carbón viejo O como algo Lamoso Para otros Serán Uy Pero porque no recibes Eso Cuando tienes vino Cuando tienes vino Haces la diferencia Cuando tienes vino Haces la diferencia Cuando no tienes vino Sales corriendo Lo primero que se te aparece Ay si vieras el festival Que haces Pero cuando estas lleno Del vino de Dios Porque la palabra vino Es figura Del Espíritu Entonces dijo Jesús Mi sangre Que es expiación De sus pecados Ahora esa sangre Cuando ustedes vengan Al pacto de mi pan Es decir Una nueva masa En primera de Corintios 5 7 Y son una nueva masa Conmigo Ahora ya no será La sangre Que está en ustedes Sino que será Mi vino En ustedes Se llama El vino Del desposorio Se llama La unción Del Espíritu Santo Del desposorio Primera de Pedro 1.18 Sabiendo que fuiste Rescatados De vuestra Vana manera De vivir Repito Copielo Primera de Pedro 1.18 Sabiendo Diga conmigo Sabiendo Que fuiste Rescatados Diga conmigo Pascua Diga conmigo Rescatados Pascua Entonces dice Fuiste rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual recibisteis De vuestros padres O sea La manera vana La recibimos De que? De nuestros papás De acuerdo No con cosas Corruptibles Como oro Plata Sino con la Sangre Preciosa De Cristo Ahora escuche esto Con la sangre Preciosa De Cristo Como un cordero Sin mancha Y sin contaminación Como un cordero Sin que? Sin mancha Y sin contaminación Versículo 20 Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los postreros Tiempos Por amor De vosotros Y mediante El cual Creéis En Dios Quien le resucitó De los muertos Le ha dado Gloria Para que vuestra Fe Y esperanza Sean En Dios La Pascua de Dios No es un mensaje Es un principio Y un fundamento De fe Que debe ser Plantado En cada cristiano En cada apóstol Profeta Evangelista Pastor Maestro Misionero Líder En cada servidor De la iglesia Si yo tengo Un servidor De la iglesia Y el no come El pan Que Jesús le da Y el no toma De la sangre No es un servidor De la iglesia No lo es Entonces amados De Dios Tomen El estudio De la palabra Y en el nombre De Jesús Vívanla En el espíritu Para la gloria De Dios El Padre En el precioso Nombre de Jesús Entonces ya sabe Usted tiene que ir Es al lugar santo Ahí es donde Él Jesús Le va a dar el pan Y el misterio Es que no voy a tocar Ese tema Ahora Es que tú vas A comer el pan Delante de su candelero Es decir El candelero Es la iglesia Y la iglesia Es espiritual No natural Entonces tú vas a comer Entonces tú vas a comer El pan Frente a su Candelero En el lugar Santo Sentado a la mesa Vas a tomar Del cordero En el monte Golgota Saliendo De la puerta Para que tú Tomes el cordero Y tú comas Su carne Y bebas Su sangre Juan capítulo 6 Versículo 53 Al 55 En el nombre De Jesús Padre Oro Ante ti Para que tú Traigas cumplimiento De esta palabra En cada creyente Si me preguntan Apóstol Ricardo ¿Cómo hago Para tomar La sangre Y comer su carne En la cruz Del calvario ¿Cómo hago Para venir A la mesa De la proposición Tienes que ser En oración Tienes que tomar Los versículos Por ejemplo Cuando habla La palabra En hebreos Entonces tú dices Padre Dios Vengo En hebreos Capítulo 9 El versículo 2 Vengo a la mesa De la proposición De los panes Y levadura Vengo al lugar Santo Señor Vengo al lugar Santo Ahí si puedes venir Vengo al lugar Santo Señor a sentarme En la mesa De la proposición Para que tu hijo Bebe de su pan Porque yo anhelo Ser una nueva Masa con él De primera de Corintios 5 7 Señor Para que se cumpla La escritura De Lucas Capítulo 22 El versículo 18 Señor Para que ahora Yo pueda beber Del fruto de la vid Con mi rey Con mi maestro Con mi señor Para la alabanza De tu gloria En el nombre Precioso de Jesús Entonces es así Como verás victoria En el nombre de Jesús Tienes que apartarte Del mundo Traer esto en oración Creerlo en tu corazón Confesarlo con tu boca Un misterio bien poderoso Para todos los que están Ahí conectados todavía Cuando tu haces Este decreto Diga conmigo Decreto Ese decreto Es apostólico Y profético Diga conmigo Ese decreto Es apostólico Es apostólico De sabiduría De sabiduría Y de conocimiento Tráigala En oración Por el versículo Declárela Sobre su vida En el nombre de Jesús Y el reino de Dios Se va a manifestar A su favor Bendiciones En la gloria del Señor Bendiciones Shalom Shalom